La Fiscalía presentó el requerimiento contra Aristide Valencia, Benito Lara, Wilson Alvarado, Raúl Mijango, Ernesto Mason, Paolo Luers y Salvador Ruano por el supuesto delito de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. El primero en reaccionar fue el fiscal general quien por medio de redes sociales explicó la FGR no ha pedido criteriar a nadie. Uno de los acusados, el alemán Paolo Luers, también publicó, dice que me procesan por asesorar a las pandillas. Es cierto, siempre los asesoré al no seguir matándose entre ellos, a suspender la violencia contra los civiles, a respetar las escuelas, a no usar su poder contra la libertad del voto de la gente, sentenció. Y mientras los fiscales del caso aseguran que hay suficientes elementos en contra de los imputados. Entre estas, prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial. Las entregas de dinero a las pandillas por el voto y que evitaran que los afines al partido contrario no asistieran a las urnas rondan los 350 mil dólares. 100 mil los aportó ARENA y 250 mil el FMLN. En el cual los políticos se percataron de que los miembros de estructuras de pandillas tenían cierto poder para poder inclinar la balanza electoral. Las siguientes acciones en este caso están en las manos de la autoridad judicial. El siguiente paso es que el juzgado segundo depacite a los implicados para que conozcan de los delitos que le está imputando la Fiscalía General de la República. En el caso del diputado Norman Quijano, hay que esperar que la Asamblea Legislativa proceda a desaforarlo. Para que la Fiscalía pueda presentar también su requerimiento fiscal en su contra. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.